¡Gracias! Sí, no, mucho tiempo sin ganar fuera y hoy nos ha costado muchísimo, la gente, los equipos se motivan mucho contra nosotros y nosotros tenemos que salir mucho más centrados, más concentrados y no dejar que los equipos contrarios anoten tan fácil como nos están anotando, ¿no? Y cuando consigamos estar más duros en defensa podremos ganar con más solvencia y estar mejor. Felipe, hay una victoria importantísima porque tal y como están las cosas en esa parte alta, una derrota puede penalizar mucho. Hoy una derrota hubiese sido muy mala para nosotros, nos hubiese bajado muchos puestos, así que sabemos que a partir de ahora todos los partidos cuentan y hay que intentar ganarlos, todos los que podamos y que no nos sorprenda ningún equipo. ¿Te grabas este Puebla Orada? Sí, claro, el año pasado ya nos ganaron, ganar aquí es muy complicado, además tienen una afición muy caliente y siempre es difícil ganar aquí. Sí, esos son siempre partidos contra equipos grandes, nunca no vas a ganar de 10, 15, 20 puntos a ellos. Han salido en tercer cuarto con un parcial de 6-0, no hemos respondido bien contra Zona y bueno, al final llegamos a la oportunidad de ganarle, pero bueno, sin suerte y un poco culpa de nosotros no ganamos el partido. Marco, ¿estás arrepentido de lo que ha pasado al final? No entiendo la palabra. ¿Arrepentido? Que si pudieras volver a jugar el final de otra manera no habría bronca como ha habido. Es muy difícil, muy difícil decir que hemos podido jugar en otra manera porque ellos no juegan como otros equipos del ACB, ellos cambian mucho, son muy altos, tienen mucho espacio dentro de la pintura, tienen cuatro tíos con 2-10 y es muy difícil jugar contra ellos. Tienen un pase Donchich con 2-5 y es muy difícil y bueno, nos ha hecho daño de nuevo. Llull, que juega espectacular esta temporada. Bueno, sobre todo que el equipo gana, que es lo importante. Hay momentos en los que compañeros dan un paso adelante, otro día otros y pues bueno, hoy fue un buen partido para mí en números y lo importante es que el equipo gana y hay que seguir así, ¿no? ¿Cómo sientes al equipo de cara a esa doble tarea, doble objetivo de luchar por la Euroliga y la Liga? Bueno, ahora viene el momento importante de la Euroliga, que empiezan los play-offs, bueno, nos queda una jornada más y yo creo que bueno, estamos en una buena dinámica y esperemos mantenerla así hasta final de temporada. Tu compañero Paco Cruz de la selección, ¿qué sensaciones tienes al respecto? Bueno, Paco tiene muchísimo talento, es un jugador que a lo mejor no se ha encontrado todavía bien por la lesión de la rodilla, pero no tengo dudas que va a demostrar y va a explotar en este equipo, ¿no? Ese equipo que da muchas oportunidades, en su momento me la dio a mí y bueno, enfrentarme a él siempre es un orgullo como mexicano y la verdad que le deseo muchísima suerte. Hasta aquí, desde que vienes como rival en Fuenlabrada, estás haciendo buenos partidos. El año pasado, buena valoración y hoy también has cumplido. Bueno, venir de vuelta aquí a Fuenlabrada para mí es algo especial porque es un equipo que, es una casa que me dio muchísima confianza, me dio la oportunidad para hacer lo que soy ahora y bueno, venir animado aquí a jugar siempre es bonito, ¿no? No sé, mejor algún, no lo sé, no lo sé, pero bueno, en general creo que es un buen partido con un gran equipo y hay que seguir trabajando. Tenemos ahora una semana de descanso de partido, tenemos un partido durado contra Murcia, hay que trabajar y focalizar en este partido. ¿Entendido con tu actuación? Bueno, prefería ganar, ¿no? Prefería hacer cero puntos y ganar, pero bueno, poco a poco me siento mejor, ¿no? Ya, pero bueno, hay que seguir así trabajando y ayudar al equipo, lo que sea. Se daba 8 puntos hasta el tercer cuarto, 10 en el último, estabas ahí encendido el cedulo con Felipe Reyes, ¿no? Que también es un partidazo. Sí, Felipe ha hecho un gran partido, ¿no? Un jugador muy difícil de defender, un jugador fuerte, que nos castigó mucho ahí abajo, ¿no? Pero bueno, no solo él, todos, Jun, Juli, son grandes jugadores y nos gustó bastante. ¿Qué fue lo que más te gustó del Fon Labrada hoy? Pues la gente, como siempre, ¿no? La gente que nos anima, siempre, en todos los partidos, da igual, sea contra Madrid o contra cualquier otro equipo, siempre nos anima y eso está bien. ¿Y la última, crees que el equipo ya con esto se despide el playoff o no fue alguna opción todavía de pelear al final? Bueno, como se dice, tenemos partido a partido, ¿no? Como te he dicho, tenemos un partido importante contra Murcia, tenemos una semana de descanso de partido, hay que trabajar bien esa semana y focalizar en Murcia, partido a partido y a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias.